Casi un 99% de los trabajadores de la construcción se han vacunado con la primera y segunda dosis contra el COVID, dijo Julio García, sindicalista de la construcción. Lo que se ha hecho es lo que manda la ley, que todo trabajador tiene derecho a irse a vacunar y su tiempo no se le afecta, se le paga su día de salario. Y gracias a Dios, pues, en la mayoría, casi un 99% de los trabajadores ya están vacunados y estamos esperando los refuerzos, así que lo ordena el gobierno. Están todos los proyectos, León, Quilalí, Matiguá, ya están todos los proyectos vacunados. Para nosotros y para los obreros, pues, es un avance, una protección, porque sabemos que este virus es bien agresivo y ya con la vacuna, pues, tenemos claro que nuestras defensas se fortalecen y no nos afectaría en gran cosa el virus, a menos que seamos crónicos y tenemos posibilidades de morir. Las medidas se continúan y se tienen que continuar. Acordémonos que están anunciando una mutación de un virus al lado de África y es agresivo también. De hecho, pues, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir guardando el aseo en los proyectos y en nuestros hogares, que es lo más importante, cuidar a nuestras familias. García agrega que en Matiguás el Ministerio de Salud llegó a vacunar a los obreros al proyecto donde laboraban. En primera instancia, sí, porque era en los centros que decía el gobierno, pero hoy en día que las brigadas andan por las calles, pues, en Matiguás, por lo menos, se llevó la segunda dosis y se fue a vacunar al proyecto. Y en León, pues, se ha dado que cada quien ha tenido que ir a su lugar de origen para vacunarse. Noticias 12, Darlen Tellez.